En las redes sociales ya, como todos los días, para el mundo, usted nos encuentra en YouTube y en Facebook bajo la denominación de Canal Cop. Estamos en vivo, en directo, recibimos un mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp en el 3525-455764. Muy bien, jornada de jueves, como les decíamos, con mucha información. No se olviden que hoy, en un rato, al finalizar el flash informativo, un nuevo programa de La Mesa Chica. Hoy con uno de los invitados, como candidato a intendente por la izquierda, estará Mauricio Brito en los estudios de Canal Cop, dialogando con Nicolás Luque. Y también todo lo que necesita saber de cara a las elecciones primarias que se vienen en Colonia Carolla el próximo domingo. Cobertura especial que va a realizar también Canal Cop y transmisión en vivo con los amigos y colegas de Radio Comunicado. Veinte grados la temperatura en este momento y con ese dato del tiempo nos vamos inmediatamente a repasar los títulos para esta jornada. La señora del huerto. Ocurrió ayer al mediodía en el baño del establecimiento educativo. Hasta hoy a la tarde, desde la institución, aseguraban que desconocían la identidad del alumno que hizo este episodio. En Colonia Carolla falleció un hombre en la municipalidad. Ocurrió esto en el edificio ubicado frente a Plaza Nicolás Avellaneda. Se trataba de un hombre de 72 años de edad, el cual sufrió una descompensación, según confirmaron autoridades policiales. Mariano Max abrirá un shopping en Jesús María. La noticia fue confirmada esta mañana y habrá datos importantes sobre lo que se viene, ya que planean abrir antes de fin de año. Habrá gas natural para Barrio Santa Elena. Ya está en nuestros estudios el titular de la cartera de desarrollo urbano de la municipalidad de Jesús María, el ingeniero Hugo Cagliero, quien en vivo hoy nos contará de qué se trata esta inversión que realizarán, que asciende al millón de pesos. Juliano Jordana y Javier Gil Mercado estarán en el desafío de la Ruta 40, que comienza la próxima semana, compitiendo en motos y cuadriciclos. Recorrerá dos provincias, La Rioja y Catamarca. Bueno, allí los títulos entonces, para anticipar algunos de los temas que vamos a estar abordando esta noche en el informativo. Y sin dudas, el título que, decimos título porque ha sido la noticia que más llamó la atención en la jornada, tuvo que ver con este episodio del petardo en el Colegio del Huerto. Lo que parece ser ya, ¿no?, una práctica bastante corriente por parte de algunos alumnos de distintos establecimientos educativos, hay que decirlo, cuando llegan, sobre todo, no por responsabilizar, ¿no?, pero a sexto año, ¿no? Es como el desafío del último año. Una persona todavía no identificada, aparentemente alumna de este establecimiento, ingresó al baño de caballeros del colegio con un petardo, lo hizo explotar, entró un chico y, lamentablemente, sufrió consecuencias auditivas leves. Esta mañana, estuvimos buscando la palabra autorizada y este es el informe. Apenas vine, a la tarde, la directora me pone en conocimiento de todo, hablamos con algunos profesores y ahora estamos hablando con algunos papás de los niños que están involucrados. Y, bueno, nosotros, el colegio siempre tiene toda una metodología que hace un proceso, ¿no? Así como tenemos nuestro reglamento también de disciplina. ¿Para qué? O sea, el orden y la disciplina es fundamental para que se pueda... ...de chicos que no miden las consecuencias tampoco, ¿no? Son adolescentes, uno les aconseja, les dice lo mejor posible. Por ahí ellos no miden las consecuencias de lo que hacen, ¿no? Entonces, no fue una bomba de estruendo, fue un petardo que se puso en un baño antes del recreo del mediodía, así que también tenemos que mirar por qué fue, en qué momento fue, cuándo salió algún alumno del aula para ponerlo, ¿no? ¿Usted sabe cómo podría haber sido? No tenemos pruebas fehacientes, ¿no? Tenemos que seguir mirando, investigando, viendo cuántos alumnos habrán salido para el baño o no. No era recreo, era antes del recreo, pero justo había todo un grupo libre que iba saliendo de una prueba de evaluación. Entonces, ahí había varios afuera, que el nene afectado fue un chico que salía de una evaluación y ya se retiraban a su casa. Entonces, antes de irse pasó por el baño y fue el momento de la explosión, ¿no? Por eso la mamá se entera por otro alumno, porque ellos estaban saliendo ya, la mamá lo esperaba. Antes que nosotros viéramos qué había pasado, la directora me dice, estábamos viendo que había explotado esto y ya la mamá se entera por otro alumno afuera, ¿qué había sucedido? Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir descartando todo, tenemos que ir mirando todas las posibilidades, quiénes habrán sido los posibles autores del hecho, ¿verdad? Si no tenemos pruebas fehacientes, tampoco podemos condenar a nadie, ¿no? Lo que nosotros queremos trabajar como comunidad y siempre lo hacemos, es que los chicos tomen conciencia de las consecuencias, ¿no? Porque ellos como que no miden las consecuencias. Para ellos es un juego, hago esto, pierdo el tiempo porque se perdió la hora de clase, porque se corta la clase, qué sé yo, pero no miden las consecuencias. En este caso hubo una consecuencia grave, delicada, esperamos que no sea grave. Está el chico en reposo, vamos a ver con otros estudios, la familia sé que le tiene que hacer en Córdoba para ver qué consecuencias tuvo. Nosotros como escuela nos tenemos que hacer cargo de todos los alumnos, de todos, ¿no? Es decir, el que se portó bien, el que no se portó bien, son todos nuestros hijos, digo yo, ¿no? Entonces, así como el que hay que sancionar, al que hay que sancionar, hay que amonestar, hay que tomar medidas, también yo tengo que velar por el chico que está con las consecuencias, ¿no? Y que es muy delicado. Entonces, si la escuela tiene que hacerse cargo, se va a hacer cargo. Esta mañana hubo reuniones, ¿no? De los padres con los docentes, y bueno, obviamente que se buscará primero dar con quien fue el autor del hecho y después se tomarán las sanciones que corresponden para este tipo de situación. Firmado, digo, Karina, la madre de este jovencito, esta mañana cuando estaba ingresando al establecimiento educativo, bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con ella, quien prefirió no exponerse en los medios de comunicación, si bien fue desde la familia que surgió la noticia, la mamá del chico que resultó con problemas en el oído, ¿no? En realidad no tuvo heridas, no tuvo lesiones, sí quedó con un zumbido en el oído producto de la explosión, en un espacio cerrado, como es un baño, se lo atendió, o hizo reposo, no fue a clases, pero gracias a Dios nada. Tal cual, tal cual. Y el lunes próximo le tienen que hacer unos estudios más en Córdoba Capital, porque le han pedido que vaya a hacerse algún chequeo de complejidad. Digo, esto para descartar cualquier cuestión o información que haya trascendido en relación al estado de salud del chico. La madre de este alumno afectado sí exige a las autoridades del colegio que identifiquen a la persona o las personas que estuvieron involucradas en este episodio y pide sanciones. Vamos a pasar a otro tema, lamentablemente un nuevo hecho de una muerte repentina, en este caso ocurrió en el edificio municipal, hemos venido a lo largo de la semana con situaciones de calle, en la vía pública, aquí en Jesús María, y esta vez en un edificio municipal, en este caso en Colonia Carolla, estamos nosotros ya en minutos retomando el contacto con el comisario Félix Quintero, jefe de la departamental que nos iba a brindar detalles, pero lamentablemente una persona estaba esperando para hacer un trámite aparentemente del DNI y tuvo una descompostura, posteriormente se desmayó, inmediatamente se llamó al servicio de urgencia, pero cuando llegó al lugar constató que lamentablemente esta persona había fallecido, el hecho obviamente que generó conmoción allí en el edificio municipal. Sí, en el registro civil, ¿no? Puntualmente. Puntualmente el registro civil estaba haciendo la fila. Llama la atención también, digo, ¿no? Los testimonios que daban desde la jefatura de la departamental Colón en los últimos días daban cuenta ya de cinco personas que habían fallecido en espacios públicos. Con este deceso son seis, digo, no es por hacer o crear alguna situación de desconfianza sobre algún fenómeno raro, pero digo, es llamativo sin dudas. Nos confirma que está el jefe de la departamental Colón en línea, el comisario mayor Félix Quinteros, para brindarnos confirmaciones o detalles sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Mayor, ¿cómo le va? Buenas noches. Natalia, muy buenas noches para usted y audiencia. Bien. Jefe, ¿qué nos puede decir en relación a lo ocurrido con este hombre en la municipalidad de Colonia Carolla? Bueno, mire, Natalia, no mucho más de lo que esta mañana habíamos hablado. Indudablemente que hay un informe médico de por medio que ese informe le llega directamente a la Fiscalía, ¿no? En ese informe médico, indudablemente van a salir los pormenores del fallecimiento de esta persona, de este señor. Decirle que, bueno, que fue un episodio tristísimo para la gente que estaba en el lugar, para la familia, un señor de 74 años. Y, bueno, y últimamente, Natalia, fíjese que en esta semana hemos tenido tres casos prácticamente parecidos, ¿no? De personas que han fallecido en la vía pública, casos similares. Y si a eso le sumamos algunos otros producidos semanas anteriores, y estamos hablando de un número de cinco o seis personas, ¿no? Bueno. De los detalles, disculpe, jefe, Alejandro Bustos lo saluda. Del hecho, el hombre estaba esperando para hacer un trámite allí, aparentemente en el registro civil, ¿no? Cuando se produce esta descompostura. Alejandro, buenas noches. Sí, efectivamente, Alejandro. El señor estaba esperando hacer un trámite con su documento nacional de identidad, y ahí es donde, bueno, sufre, como usted dice, la descompostura esta que deriva en el posterior fallecimiento. Bien. ¿Era de Colonia Carolla este hombre? Mire, es de la zona sural de Colonia Carolla. No, no, de la zona urbana de esa localidad. Muy bien. Bueno, jefe, le agradecemos muchísimo por su tiempo y la deferencia para Canal Copa, Muy amable. No, por favor, Natalia. Muy buenas noches para todos ustedes. Igualmente, buenas noches. Bueno. Bueno, es de Punta del Agua, según nos confirma esta persona, mayor de 72 años, como decíamos, que sufrió este hecho lamentable. Bueno, lo cierto es que sí, si bien la situación genera, obviamente, el nerviosismo y un momento complicado. Tengo que cerrar las puertas del municipio. Son varios, lo que se reitera en estos casos de muerte en la vía pública, en muchos casos por descompostura o por alguna falla cardíaca, es lo que ha ocurrido en los casos de muerte en la vía pública, que sí, insisto, en esta semana son tres, tal cual lo relataba el comisario. Me parece interesante, digo, decir esto, Alejandro, estas situaciones se evidencian de alguna manera, me parece, no quiero anticiparme ni generar falsas especulaciones, pero la necesidad que hay, ¿no?, por parte de la gente de tener un servicio de asistencia médica, de urgencias al instante, ¿no?, situaciones que dejan en claro que más allá de los servicios particulares hay como una necesidad conjunta de que se responda a la urgencia. Claro, claro, salvando, insisto, estos casos que, inclusive en el mismo caso de Colonia Carolla, cuando llegó el servicio de urgencias la persona ya había fallecido, ¿no?, pero atraviesan otros aspectos, las cuestiones necesarias de un servicio de urgencias médica. Seguro, seguro, seguro. Bueno, vamos a la pausa, 15 minutos han pasado de las 20 horas en el país, ya regresamos con más información. Disfruta el doble con Lomitos 2x1. Abrimos un nuevo local para estar más cerca y llegar más rápido. Si sos del sector oeste de la ciudad, del lado del centro, llamanos al 60 76 46 o vení a nuestro local de Castro Peña 370. Si vivís al este de la Ruta 9, del lado del barrio La Florida, ahora estamos en Chubut Esquina Jujuy. Teléfono 60 80 80. Lomitos 2x1. Seguimos copando Jesús María. Lomitos 2x1. Lomitos 2x2. Miel, equipos y tecnologías para redes de electricidad, de agua y de gas, desde 1978, cooperando con energía y decisión, aportando soluciones al servicio de las cooperativas argentinas. Miel, desde Buenos Aires y Córdoba para todo el país. Visítenos en www.miel.com.ar Imagina tu próximo viaje. Los Hada Suberán Viajes lo hace realidad. Los mejores precios en hotelería, aéreos, cruceros y con la mejor financiación. Atención especializada a empresas, quinceañeras, luna de miel o simplemente para armarte el viaje a tu medida. Queremos llevarte a conocer el mundo. Los Hada Suberán Viajes, en Jesús María, Colón 219. Teléfono 400-420. Mail, jesusmaria.losadaviajes.com. Un mundo cercano. 20 con 18 ya en la República Argentina. En un ratito nos asomamos al superclásico, la previa. Sí, por favor. Nos asomamos a la bombonera. Recuerden que ustedes van a poder seguirlo en vivo con Full HD y todos los canales que ofrece, como siempre, el sistema de televisión digital. Pero hay gran expectativa por lo que va a ser este partido y comienza a la hora 21. Por suerte, nosotros terminamos 20-30. Nos vamos a ver el partido. Ya nos vamos. ¿En qué canales se ha confirmado? ¿Alguien me puede decir en qué canales vamos a poder ver el partido? Ya, averigüenmelo y lo recordamos. 60 y 622 en HD. 60 y 622 en HD. Tiene la información al instante. 104 en SD. 104 en SD. Ahí estamos. Aprovecho y le saludo al ingeniero Bocaguero, que ya está con nosotros acá, que miraba como el tenis. Se le gusta jugar al tenis, pero miraba el tenis para pasar la... La información. ¿Cómo andas, ingeniero? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andas, Nathalie? ¿Cómo andas, ingeniero? Muy bien. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. No soy fanático, pero de un deporte que me gusta. De San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Sí. Ah, o sea que usted está mirando, expectante. Sí, sí, obviamente. El año pasado tuvimos mucho protagonismo, este año dejamos que otro lo tuviera. Muy bien. Bueno, sí, fueron campeones de la Copa Libertadores en el año pasado San Lorenzo. Está bien, está bien. Ha tenido un festejo. Qué motivo. Me parece bien que se gana un lado ahora. Bueno, ingeniero, vamos a hablar en serio de lo nuestro. Una de las buenas noticias, Barrio Santa Elena de Jesús María va a tener gas natural. Sí, estamos muy contentos de anunciar el comienzo de la obra de Barrio Santa Elena, en donde ha sido un buen tiempo que estaba demorada la obra, porque, bueno, Ecogás está liberando los proyectos muy de a poco. Pero, bueno, el miércoles vamos a estar comenzando con la obra, que va a demorar la ejecución aproximadamente entre tres y cuatro meses, dependiendo de dos refuerzos que tiene la obra, uno en la ruta Caminos Cochinga y otro en un cruce de ferrocarril a la altura de la calle Córdoba. Bien. ¿Cuál es la característica del proyecto en general? El proyecto en general es el proyecto de gas para todo el barrio, desde el ingreso al barrio hasta completar las 100 viviendas, y aparte de eso son 70 viviendas más, 70 lotes baldíos más que hay, entre la calle Juan 23 y la calle Murcia. Bien. ¿Cuánto es la inversión, ingeniero, que se va a hacer allí aproximadamente? La inversión es aproximadamente de un millón de pesos, son 4.000 metros de tendido de cañería. Y eso habilita a su vez también para darle continuidad a futuro a ese sector que sigue con urbanización, ¿no? Exactamente, eso ya viene, justamente los refuerzos vienen previstos para después poder continuar, ya sea en tres loteos que hay más abajo de barrios sin viviendas e incluso en un loteo público que se está a poder anunciar también. Se está retomando de poco la obra, digo, después de lo que ha pasado y de enfocar, imagino también, toda la fuerza y toda la capacidad del Ejecutivo en diferentes obras. Hoy también se comenzó con pavimento en barrio del 7 de Octubre, ¿no? Sí, también se comenzó ahí, habíamos retomado semanas atrás la obra de San José Obrero, que nos falta la calle Venezuela, la Mariano Moreno y la Elías Esteban. Se comenzó el lunes, se comenzó con la obra de pavimento en barrio del 17 de Octubre y se comenzó el lunes con pavimento en calle Güemes. Bien. Principalmente ahí en barrio del 17 de Octubre se comenzó por la calle Las Heras, hoy estuvieron ya llenando una calle, y en barrio Güemes es un concurso público que se hizo el año pasado también, que fue adjudicado a la firma Fema y ya está trabajando, esa es una obrita que va a demorar, es solamente la calle Güemes, va a demorar aproximadamente un mes en ejecutarse. Ingeniero, vuelvo al tema de barrio Santa Elena y el gas natural, nos decía que se ha confirmado que la inversión es de un millón de pesos, ¿eso estaba ya presupuestado? ¿Cómo se va a financiar? ¿De dónde sale ese millón? No, eso ya estaba presupuestado porque es un proyecto de ordenanza que se aprobó el año pasado. Ah, bien. Tanto Santa Elena como 17 de Octubre como Güemes son proyectos ya aprobados el año pasado por ordenanza y que estaban incluidos en el presupuesto del año 2015. Los vecinos, claro, lo vienen pagando. Los vecinos vienen abonándolo ya, las tres horas la vienen abonando. O sea que directamente una vez que llegue la red se van a poder conectar directamente y abonar que termine la obra. Claro, previo trámite ante cogas en la parte domiciliaria. Aprovecho que está con nosotros y un minutito lo consulto sobre el tema del río al que hacíamos mención, en qué se está trabajando puntualmente, ¿han llegado fondos, ha llegado dinero o se sigue recibiendo material, mano de obra y demás? No, hasta ahora el mayor de los esfuerzos lo ha realizado el municipio. Llevamos totalizado un gasto de 8 millones de pesos que fundamentalmente fue para la gran emergencia en reconstrucción de calles, en contención de márgenes y bueno, en la reposición de los servicios. Teníamos muchos servicios tanto en Costanera, en Aguamanza y en Barrio Las Beartientes, había servicios que se habían anulado de cloacas y de agua. Esos servicios ya están restituidos y después también se erogó mucho dinero en el Puente Colón, en la Pasarela y en todo lo que implica el movimiento enorme de suelo que se hizo, que aproximadamente movilizamos 60 mil metros cúbicos, lo que es un equivalente a 6 manzanas por un metro de profundidad. Ahora, entonces, lo que se ha proyectado con el INAH, el Instituto Nacional del Agua, todo lo que ya ofrece a obra en sí previo a las lluvias, todavía no se ha comenzado? No, se ha comenzado tres frentes de obra de engavionado ya, de protección de márgenes, no con un proyecto del INAH, con un proyecto de la parte técnica de desarrollo urbano del municipio, que ha sido avalado por la Secretaría de Recursos Hídricos y que recibimos una inspección semanal nosotros de cómo va el avance de obra. Para esa obra que está aprobada es que están llegando materiales desde la provincia y es que hoy se ejecutó una subasta por 12 millones de pesos para proveernos durante todo este año de gaviones. Esos tres frentes de obra es en Costanera, en Barrio Agua Mansa y en Barrio Las Vertientes, en donde se va a trabajar fundamentalmente en todas las curvas externas del río. Terminado esos frentes, se sigue por otras curvas externas, como ser la de Barrio Los Naranjos, por ejemplo. La idea es continuar, la idea es seguir gestionando recursos, porque nosotros tenemos que sostener la mano de obra y sostener la maquinaria y aparte tenemos que ejecutar los terraplenes por detrás de la obra de gaviones, lo cual va a significar muchísimo dinero y que el Estado municipal hoy no lo tiene para afrontarlo, o sea que vamos a tener que seguir gestionando recursos y seguir presentando cada vez más proyectos. Entonces, en cuanto al INAH que vos me comentabas, el INAH se ha realizado un convenio con el INAH y en el marco de ese convenio ellos nos van a ejecutar otros tipos de proyectos. El de alertas tempranas, por ejemplo. El de alertas tempranas, por ejemplo, y el de resaltos en el río. Recordamos que es alertas tempranas y resaltos en el río para que no están familiarizados. El sistema de alertas tempranas es la posibilidad de colocar en las nacientes del río un sistema que vaya por radio y digitalmente dando avisos cuando hay crecidas que hoy no tiene y que fue uno de los principales pedidos después de la situación. Que no se había podido anticipar que se venía el agua, digamos, básicamente. Ingeniero, le hago una consulta, perdón. Pero digo, sobre este proyecto particularmente, que es el que está en marcha, que es el proyecto municipal, que usted lo dio a conocer para este medio en su momento, ¿creen ustedes que llegan a septiembre, que era la fecha tope que habían anunciado? Se va a llegar con la totalidad de las curvas externas. Posiblemente no se llegue con la parte del pedraplén, porque los tiempos en una de esas no alcanzan. Los pedraplénes, dirías, serían los que involucran la parte lineal de las curvas externas. O sea, una vez que termina una curva externa, hay que unificarlo con la otra curva externa mediante un pedraplén. En una de esas eso no se termina de concretar, se concretará una parte. De todas maneras, se va a poner el mayor de los esfuerzos para terminar todo lo más posible. Muy bien. Bueno, Ingeniero, le agradecemos muchísimo por haberse acercado, por habernos hablado de estos temas. Y bueno, la invitación queda para una próxima vez, ¿le parece? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, con nosotros esta noche, en vivo y en directo, el titular de la cartera de Obras Públicas, Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Jesús María. Hemos hablado del río, hemos hablado de la obra de gas. ¿Nosotros ahora nos vamos a una pausa? Sí, la última, volvemos con deportes, volvemos con el clásico y recuerden que ese viene la mesa chica también, hoy con invitados y la conducción de Nicolás Luque. Ya venimos. Con más de 200 uniformados y bajo las órdenes del Ministerio Público Fiscal, el gobernador, José Manuel de la Sota, puso en marcha la nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico. Los integrantes seleccionados debieron pasar un análisis de antecedentes personales y profesionales. De esta manera, Córdoba se vuelve pionera en el país al asignar la prevención y el combate del narcotráfico al Poder Judicial, garantizando mayor seguridad para todos los cordobeses. Gobernación de la Sota, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Belquiari te ofrece, como siempre, la mayor variedad y el mejor precio en artículos para el hogar. Ahora te presenta su página belquiari.com, donde vas a poder acceder al increíble outlet online, para comprar a precio de costo solo por Internet. Frazadas a 199 pesos, acolchados a 299 pesos y mucho más. Hacé clic en Comprar y lo pagás cuando lo retiras de la sucursal o te lo llevan a tu casa sin cargo. Belquiare, como siempre, pensando en facilitarte la vida. Belquiare, como siempre, la mayor variedad y lo llevan a tu casa. Es difícil que el país pueda crecer. Es necesario cambiar. Y aquí, desde Córdoba, ya estamos haciendo lo mismo. Creamos el plan de caminos provinciales para incentivar el turismo y la producción. Con recursos propios, estamos reasfaltando, rehabilitando y construyendo más de 1.300 kilómetros de caminos en Córdoba. Acá, en Alto Fierro, se están terminando dos puentes de la Ruta 36. El trabajo no para, día y noche, de lunes a lunes. Por todo eso, desde aquí, ya estamos construyendo el futuro de la Argentina. El trabajo no para, día y noche, de lunes a lunes. Minutos finales del Flash informativo de hoy. Vamos a hablar de deportes. Primero, para decirles que se ha suspendido el fútbol el fin de semana. Recordemos por la muerte de este jugador, de San Martín de Bursaco, ocurrida en la jornada de hoy. En realidad, el jugador se había lesionado, sufrido este accidente en uno de los paredones de cemento donde jugaba el partido. En la mañana de hoy dejó de existir. Y desde la AFA se tomó la decisión de suspender todo el fútbol, todas las categorías. Y esto incluye a la Liga Regional Colón de Fútbol. No va a haber fútbol este fin de semana en la Liga Regional Colón. Y después hablaremos, porque es otro capítulo, el tema del accidente que tuvo este chico. Y cuál es la situación de las canchas locales, donde hay también paredones a muy pocos centímetros de la línea de cal. Pero ahora nos metemos en el desafío de Ruta Vista, Dakar Series, hablamos de motos y de cuadriciclos. Que hay dos jesús marienses por adopción que van a estar participando en la competencia que arranca el próximo lunes. El mercado lo hará en motos y Juliano en cuadriciclos. Con este último, vamos y nos cuenta cómo se preparan. Confirma que estará participando del Dakar el año que viene. Sí, se corre en la provincia de La Rioja y Catamarca. Que son, si bien son dos provincias, son las más duras, una de las más duras de la Argentina. Así que va a ser en terrenos durísimos, con mucha arena, muchos guadales. Mucho, bueno, calor no va a ser, pero que va a ser dura, va a ser dura. Digo, esto sirve y el objetivo es, pensando en el Dakar, ¿no? Dakar 2016, que ya apostás, digamos, a estar por segundo año consecutivo. Sí, sí, el Dakar 2016 casi que, bueno, seguro que lo vamos a hacer. Y esto sirve para entrenar y, bueno, siempre estar en competencia es muy bueno. Y probar cosas nuevas en el cuadri. Se ha desarrollado un cuadri nuevo a partir de la experiencia del Dakar. Hay varias cosas que hemos mejorado, así que, bueno, vamos a probarla ahora y esperemos que salga bien. El cuadri, digamos, la marca, si bien, y las características son las mismas, ¿en qué cuestiones mejorás o pensás que hay que mejorar para el Dakar 2016 con la experiencia que tenés? No, el cuadri mismo, un Raptor 700 Yamaha, y hemos mejorado una parte de suspensión, y, bueno, un poquito más de potencia, y temas de refrigeración, un poquito más liviano, un poco menos plástico, menos cosas que se aflojan. La verdad que creo que va a andar bien. El objetivo, digo, pensando en el Dakar y sumando a que este año se saca Chile, se suma Perú, hay dunas. Bolivia fue durísimo este año, ¿no? Sí, Bolivia la verdad que lo pasé mal con el frío, pero si bien el terreno no fue tan duro, lo que sí, bueno, el tema del salar que hizo que se me empare el cuadri ahí, me lo complicó, pero se sufría mucho el frío. El terreno para mí no fue tan duro. Lo que sí, bueno, ahora Perú, las dunas son grandes, estuve en el 2013 ahí, y son grandes las dunas, la verdad, pero, bueno, hay que ir a entrenar mucho, si se puede ir a correr el desafío Inca en octubre, septiembre, octubre, si se puede, y si no, bueno, entrenar acá en Fiambalá, en Iwil, el lugar donde tenemos dunas. Bien, el entrenamiento se empieza, digamos, a intensificar, digo, ya ahora a partir del próximo mes, ¿no? Sí, ahora a partir de junio ya me voy a meter a full a entrenar, la verdad que no lo pude hacer antes por otras cuestiones, pero a partir de junio voy a empezar. ¿Eso significa básicamente que, como si tuvieras que ir a gamar un día, cuántas horas entrenás, bici, correr los fines de semana? Sí, como hacía el año pasado, doble turno en gimnasio, con, bueno, entre semana cuadri, fin de semana también cuadri, bicicleta, toda la mayor actividad física se puede hacer. ¿El equipo te acompaña o va a ser el mismo? Sí, el equipo me acompaña, creo que se va a sumar un chico de Córdoba también corriendo de compañero de equipo, eso es lo que por el momento se ha hablado, todavía no sabemos bien. ¿Con el mecánico vas con Marcelo de la Colina? Sí, sí, vamos con Marcelo, la verdad que me dio mucha confianza, así que voy a seguir con él. ¡Éxitos entonces para Juliano Jordana! Jesús Marínse por adopción decimos, porque Juliano Jordana es de General Valdicera, nacido en el sur de nuestra provincia, pero hace ya 15 años que vive con su familia en Sinzacate, y por otro lado, Javier Gil Mercado es oriundo de San Juan, pero hace ya también varios años que está viviendo con su familia, su mujer y sus hijos aquí en nuestra zona. Así que éxitos para ellos y nosotros de a poquito nos vamos yendo. Nos estamos yendo, 18 grados la temperatura a esta hora para mañana, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 11 grados, máxima de 22, con cielo despejado. ¿Qué estamos viendo, Alejandro? La bombonera, señoras y señores, así está a esta hora, esto es en vivo y en directo, ustedes pueden seguir por el canal 600 y por el canal 622 en HD, la previa de lo que se viene a las 21, Boca-River, partido decisivo, recordemos, nada más y nada menos que por el gol con el que ganó River, la única posibilidad de que Boca se pueda llevar este partido es ganando por dos goles de diferencia. Mínimo. Si River gana por uno, empata o pierde por un gol, siempre y cuando convierta, caso 2 a 1, pasa River. Clasifica. Clasifica directamente a River. Así que habrá que ver qué puede llegar a pasar, mucha expectativa por este partido, éxitos para todos, a disfrutar del vermú y las papas fritas. Bueno, se viene en instantes, nosotros ya nos estamos yendo, no se pierda. A continuación, la mesa chica, ya están nuestros estudios, Mauricio Brito, candidato a intendente de Jesús María por el Frente de Izquierda. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas por la señal de Canal 2 de la TV Digital. Y no se olvide, también va a estar el doctor Peralta Cruz que anda ya caminando por las paredes porque es fanático de River. No me diga, ya está en él, ya llegó. Sí, ya, ya, ya. Y está esperando también rápidamente. No me había visto, doctor. Está esperando rápidamente que se haga la mesa chica que es cortita y al pie hoy para que todos nos podamos ir a ver él. Montamos el domingo, el padrón está cerrado. Lo va a ser más breve que nunca. Gracias a todos, nos vamos. Hasta mañana. Buen descanso, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!